Bienvenidos a esta fisiopíldora. En este vídeo vamos a hablar de un tema muy común en los pacientes como es la artrosis de rodilla. Explicaremos en qué consiste y os daremos algunos consejos y ejercicios para que hagáis en casa para que podáis encontraros mejor. Para que entiendas lo que es, la artrosis de rodilla o también llamada gonartrosis es una condición que afecta las articulaciones. Es un proceso biológico totalmente normal por el que todos pasamos a medida que transcurren los años. Consiste en unos cambios que afectan al cartílago articular y que en ocasiones puede ir asociado a dolor, rigidez y dificultad de movimiento. Si esta es tu situación, lo que vamos a contar te puede interesar. Existen pruebas diagnósticas que permiten determinar el grado de afectación de tu articulación. De esta manera podremos valorar cuál es el tratamiento más indicado para cada caso y así ponerte manos a la obra. ¿Qué es lo que puede favorecer su aparición? Pues mira, la edad es el factor de riesgo más importante. De hecho, toda la gente mayor presenta cambios morfológicos en las articulaciones que podríamos llamar artrosis, pero no siempre que aparecen estos cambios hay dolor de discapacidad. Y sí, si eres mujer tienes más posibilidades de tenerla. Aún no se sabe por qué, pero se cree que es debido a factores hormonales después de la menopausia. Otro factor de riesgo importante es la obesidad. Llevar una buena alimentación y en consecuencia un control de peso va a ser determinante para que mejoren tus síntomas, así como hacer ejercicio diariamente y llevar una vida saludable. Pero si aún así sigues teniendo dolor, aquí te voy a explicar una serie de ejercicios que puedes hacer en casa y que pueden servirte de complemento al tratamiento que realice o paute tu fisioterapeuta. Así podrás conseguir que tus síntomas remitan o por lo menos no empeoren. Si esto no es así, deberías consultar a tu médico para que evalúe tu grado de lesión y si fuera necesario, valora otros tipos de alternativas, como puede ser la intervención quirúrgica, siempre y cuando todos los procedimientos anteriores no hayan sido satisfactorios. Escuchar siempre a tu fisio y hacer caso de sus consejos va a servirte de mucha ayuda. Y ahora vamos con los ejercicios. Para empezar, actividades como caminar o hacer bicicleta te van a venir bien para mejorar el dolor. Se aconseja que se hagan progresivamente hasta conseguir una frecuencia de 3 o más veces por semana y una duración de no menos de 20 a 30 minutos. Los ejercicios de flexibilización y fortalecimiento que son los que vamos a explicar ahora son eficaces en la reducción del dolor y mejora de la función. Todos se recomiendan hacer 3 veces por semana, haciendo 3 series de 10 a 15 repeticiones y una duración de 5 a 10 segundos cada repetición. En primer lugar, es necesario fortalecer el cuádriceps. Os diré como dato que los estudios muestran que los pacientes con gonartrosis tienen entre un 20 y un 40% menos de fuerza que los pacientes que no la tienen. Dicho esto, el paciente va a estar sentado sobre el suelo, la cadera en flexión de 90, ambas rodillas extendidas y los dedos de los pies dirigidos hacia arriba, con una toalla enrollada colocada debajo de la rodilla para mantenerla en un ligero grado de flexión. Lo que tenemos que hacer es empujar con la parte posterior de la rodilla hacia el suelo procurando aplastar la toalla contrayendo los músculos del cuádriceps. Esta posición se mantiene durante 5 segundos. Se completarán 3 series de 10 repeticiones. Si ves que te cuesta poco, puedes subir la duración del ejercicio a 10 segundos. El segundo ejercicio que os vamos a mostrar es el siguiente. El paciente va a partir desde la posición de sentado con la rodilla flexionada a 90 grados. Los pies van a apoyarse en el suelo y lo que vamos a hacer es llevar a extensión la rodilla con los dedos de los pies apuntando al techo y aguantaremos en esta posición 5 segundos. Igualmente haremos 3 series de 10 a 15 repeticiones. En el tercer ejercicio vamos a trabajar los abductores de cadera, ya que los estudios apuntan que los pacientes con artrosis de rodilla presentan debilidad en estos músculos. Este ejercicio va a realizarse tumbado de lado, con la pierna de abajo reposada en el suelo y con la que queda arriba es con la que vamos a trabajar. Separamos la rodilla superior de la inferior lentamente hasta un ángulo de 30 a 45 grados con el suelo, manteniendo 5 segundos la pierna en esa posición y finalmente volviendo al punto de partida. Es importante hacer el ejercicio lentamente. Igualmente haremos 3 series de 10 a 15 repeticiones cada serie. El cuarto ejercicio que os vamos a enseñar es un ejercicio proprioceptivo de rodilla, los cuales se ha demostrado que son muy eficaces en el tratamiento de la artrosis de rodilla. El paciente va a hacer el ejercicio de pie, vamos a trabajar ejercicios de equilibrio por lo que el ejercicio sencillamente es trabajar a la pata coja. Introduciremos una ligera flexión de rodilla y aguantaremos en esa posición 5 o 10 segundos, haciendo 3 series de 10 a 15 repeticiones. Si te parece muy sencillo podrías aumentar la dificultad haciendo el mismo ejercicio sobre una superficie inestable. Todos estos ejercicios que hemos descrito pueden variar los tiempos de duración según tu tolerancia y deben hacerse 3 días a la semana. Ahora toca que te pongas manos a la obra en casa y si te surge cualquier tipo de duda consulta tu fisioconfianza. Un saludo y no dudes en darle a like al vídeo si te ha servido de ayuda. Gracias. 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 Gracias.